Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Pon las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena que es a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perder el futuro Quiero perder el futuro, para salir a una locura Morena que es a mi lado, nadie va a ficar pelado Oh 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 Cintura sola, da media vuelta Danza el cururo, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el cururo, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza el cururo, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el cururo